En abril de 1927, Rafael Díaz, un inmigrante valenciano, construyó un chalet en la azotea de su mueblería, en la calle Sarmiento al 1113, a metros del obelisco, en el barrio porteño de Montserrat. Y ahí mismo, en 1928, mandó a construir una antena que le daría vida a la historia de Radio Rivalabia. Radio Rivalabia en su frecuencia de 630 kHz con los bailes de República Argentina. Sandro sigue firmando autógrafos, todavía no ha podido descenderlo en su coche. ¿Cómo te va, Roberto? Ya lo voy firmando. ¿Firmando? Atentí lo que firmaste, ¿eh? Ahora, ya comienza Fontana Show, con tu dosis de buen humor. ¡Hola, argentino, gente! ¡Goleador del Mundial! Todos los días y a cualquier hora, la unidad aérea de Radio Rivalabia sale al aire con toda la información que a usted le interesa. Yo me acuerdo perfectamente de todo por aquí, de Argentina, porque me estaba hablando de Argentina como hacer 5 en la tradición. Transmite LS5 Radio Rivalabia en su frecuencia de 630 kHz, Buenos Aires, República Argentina. Y en nuestros estudios ya, el doctor Raúl Alfonsín, expresidente de Lanzo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Bien, Enrique. ¿Cómo anda usted? Pero muy bien. Gracias por llegarse hasta aquí. No, faltaba más. Muchas gracias por la invitación. Radio Rivalabia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.